El pilar de la renovación, soy yo, soy yo, eres tú, somos todos. Mi nombre es Elizabeth Gómez, hago parte del programa de formación, análisis y desarrollo de la información ATSI. Llevo seis meses en este proceso y la experiencia ha sido muy cambiante, ya que por unos momentos uno entiende, otros momentos no, y la investigación y la práctica, pero es un proceso muy chévere porque la gente te colabora, haces amigos, los profesores son personas muy colaboradoras y pacientes, entonces es un proceso realmente muy divertido, pero serio. Yo soy de Lórica, Córdoba, de la costa, y vengo a Calarca, Quindío, por mejores oportunidades de estudio y oportunidades económicas, ya que el pueblo donde vivía no tenía lo que necesitaba en sí para estudiar. Con lo que me está brindando el SENA me he sentido demasiado ayudada, por así decirlo, porque el SENA no solamente brinda oportunidades de estudio, sino también oportunidades de trabajo. Entonces a futuro me veo como una desarrolladora web, porque sé que el SENA puede darme lo que necesito para surgir en el mundo laboral. Bueno, como representante, la idea más que todo es que, bueno, normalmente uno tiene ciertos problemas en la institución o quejas sobre algo, por ejemplo, que dejó de funcionar un computador, que se dañó tal cosa o cosas así, es como que no sentimos como que tengamos a una persona a quien podamos decírselo, no podemos comunicarnos con coordinación o cosas así. Entonces yo como representante la idea es que me hagan llegar esas inquietudes, esos problemas, para yo poder hablar directamente con las personas encargadas de solucionar esos procedimientos y así buscar una solución para ellos, además de hacer actividades recreativas e interactivas, porque realmente necesitamos integrarnos todos como una comunidad. Yo vivo con mi hermana mayor, con mi papá, con mi mamá y con mi hermano menor. Mi papá es administrador de un hospedaje, 24 horas, mi mamá es ama de casa, mi hermano menor está estudiando bachillerato décimo y mi hermano mayor es enfermera. Para mí el SENA significa una oportunidad de crecer tanto personal como profesionalmente. ¿A qué me refiero con personalmente? Porque personalmente uno va descubriendo habilidades que tal vez no conocíamos y al mismo tiempo nos va mostrando que somos capaces de hacer lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando, somos capaces de llegar lejos con esto. Y profesionalmente porque nos abre las puertas a muchas oportunidades en la vida laboral. Porque el pilar de la renovación soy yo. Eres tú, somos todos.